¿Y entonces eso qué quiere decir? Quiere decir que no voy a renunciar. Estoy dentro. ¡Vamos, Leoncio! ¡Sí! Bueno, vamos a terminar de componer esto ya que va a venir Broadway. ¿Ahorita? Sí, sí, claro. Hay que ensayar. No hay que perder el tiempo. Ok, a ver qué sale. El tiempo vale oro. Muy bien. Ahí va. Solo falta la letra. Genial. Y Diego.